¿Cómo está el plan del día de hoy? Los que queráis hacer la pregunta, levantáis la mano y yo iré escogiendo a la persona y ya irán con un micro para que podáis responder. A las diez y media haremos un break y después continuaremos hasta la una. A la una y la sorpresa que os anuncié el primer día y acabaremos aproximadamente a las dos y de dos a tres habrá firma de libros en la misma sala, la sala princesa de estos dos días anteriores. O sea que bienvenidos y vamos a cuando queráis. Hoy nos hemos retrasado todos un poquito, el domingo parece que se enganchan las sábanas. Pero podemos ya empezar quien quiera con una pregunta. La pregunta la podéis dirigir a ambos autores o concretamente a uno como vosotros lo sintáis. Entonces os responderá uno o el otro o los dos. Eso ya como ellos lo sientan. ¿De acuerdo? Pues cuando queráis podéis empezar. Un micrófono es poco, es poco. Tenía que haber dos personas, una aquí y otra allá. Aquí. Que se ponga de pie la persona. Sí, por favor, que se ponga de pie la persona que vaya a hacer la pregunta. Hola. Sí, sí. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ayer dijeron que ya estaba el guión escrito y que el punto 001 es del Libra Verdrío. ¿Y por qué tenemos gente o se nos acerca gente o tenemos situaciones que nosotros no esperamos, o sea, que nosotros mismos lo atraemos? ¿Cómo es? A ver, ¿a quién la diriges? ¿A mí? Yo dije lo del 001. A ver, buenos días. La pregunta es la siguiente. Ayer comentaban Enric y Gary que el guión ya está escrito. Sin embargo, también comentan que tú atraes, que tú proyectas y las cosas que te suceden es porque tú las estás generando. Entonces mi duda es, ¿está escrito o lo vas generando y lo vas proyectando? Gracias. Ya está, ya está entendido. Ya lo había entendido antes, pero para concretar. Bueno, que yo dijera un 001% es sencillamente alegórico. O sea, que hay un tanto por ciento muy bajo, que es la conciencia. Como bien decía Iagueri, nosotros tenemos conciencia de lo que estamos viviendo. La conciencia, lo que no sabe, es que está condicionada por el inconsciente, que lleva todos los programas heredados, casi me atrevía a decir, de la historia de la evolución. Por eso, cuando yo hablo en bioneuroemoción de la biología, los programas biológicos, por ejemplo, de supervivencia, también llevamos programas culturales, tabús, creencias. Y no solamente esto, sino que además, como la vida es un continuum, o sea, no empezamos a vivir cuando nacemos y no terminamos cuando nos vamos de aquí, sino que es un continuum. Entonces, en ese continuum esa información se va acumulando y como es inconsciente, acaba gobernando tu vida presente. En ese sentido, se dice que el guión está escrito, porque ya llevas esos programas. Pero tenemos un punto de conciencia, que es aquello que yo explicaba, que cuando te das cuenta, tomas conciencia de que el mundo que ves es el estado mental que tú tienes o los programas que tú tienes, si quieres cambiar eso, entonces es cuando se aplica ese pequeño libro de albedrío para poder cambiar el guión. Y el guión, en definitiva, es volver a casa. Es darte cuenta de que estás viviendo un programa, es como Matrix, la película Matrix. Estás viviendo un programa que piensas que es real, que piensas que tus encuentros son fortuitos o casuales, cuando en realidad tiene que ver mucho con tu forma de pensar, de sentir. En fin, Dios los cría y los se juntan. Entonces, cuando tomas conciencia de eso, si quieres volver a casa, que es deshacer lo que tú estás viendo, es imprescindible que te des cuenta de que lo que tú estás viendo es una proyección tuya. Cuando tomas esa conciencia es cuando realmente tomas el timón de tu vida y puedes cambiar. Pero, ¿dónde vamos a ir? A casa. ¿Ok? Buenos días. Mi pregunta es, ayer dijiste, Enric, que no existe la reencarnación. Me gustaría que expusieras tus motivos y si Gary pudiera ampliarlo. Mira, como sabía que me la habías de hacer, estaba segurísimo. Voy a leer textualmente lo que dice Un Curso de Milagros, si os parece bien. En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe, ni el futuro tampoco. Y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que le des a ese concepto. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. Me voy a parar aquí y te voy a decir, si la reencarnación la entendemos, y lo acabo de explicar ahora mismo, como un proceso de despertar, ¿me seguís? Y como yo he fijado unos límites en mi vida, que se llama la vida o la existencia biológica, desde un punto de vista, tú puedes interpretar que cada vez que yo muero en este mundo y nazco otra vez, me estoy reencarnando. Pero para el espíritu esto no es así. Yo sigo viviendo la misma vida, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. La sigo viviendo, ¿entendéis? Lo que ocurre es que hay como etapas, hay como cortes. En este sentido, la reencarnación es útil, ¿estamos? ¿Qué otra pregunta, sigo leyendo textualmente, qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? Al igual que muchas otras creencias, ésta puede usarse desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. Por ejemplo, pienso, y lo digo muy claramente, que las personas que buscan las regresiones cometen un grave error. Es muy peligroso hacer eso. No peligroso para la salud, que sí que es peligroso para la salud que yo he tenido personas que se han tenido problemas. Sino peligroso porque te vas a enganchar en el ego. Entonces tienes una experiencia, yo fui Santo Tomás o fui San Pepito o fui San no sé qué. ¿Me entiendes? Si él, como sabe que fue Santo Tomás o quien fuera, lo que quiero decir es que te puedes quedar enganchado, pegado a esto, ¿me entendéis? No es que yo en otra vida fui, yo te puedo decir, lo sé por experiencia, que yo en otra vida fui una virgen bestal. Y muy buena, por cierto. Pero eso a mí como que me da igual, ¿entiendes? Al final, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué estoy haciendo aquí y ahora? Y termino. Dice, y en el peor de los casos provocaría una inercia en el presente, que es lo que estoy diciendo. Y entre esos dos extremos puede dar lugar a muchísimas insensateces. Y una insensatez es buscar esto. Yo le pediría a Gary que contestase algo a eso también. Sí, sí, a mí me gustaría que Gary, sí. Ah, sure. ¿Quieres que me hablas? Sí. Sí, siempre digo que no hay una cosa así como reencarnación, porque nunca se encarnan en un cuerpo. Diría que no hay tal cosa como la reencarnación, porque nunca encarnas en un cuerpo. You've never been in a body. Nunca has estado en un cuerpo. You're not in a body now. No estás en un cuerpo ahora. And you never will be. Y nunca lo estarás. It's a trick. Es un truco. It's a sleight of hand. Es un juego de manos. Juego de manos. But we do have what you would call serial dreams. Lo que sí tienes es una serie de sueños. The Course says all of your time is spent in dreaming. Y el curso dice que todo el tiempo lo pasas soñando. So you dream that you're born. Sueñas que has nacido. You dream that you have this strange life. Sueñas que tienes esta extraña vida. You dream that you die. Sueñas que mueres. You dream that you have this in-between time. Sueñas que tienes este bardo entre vidas. You dream that you're born again into another body. Even though you're not really in a body. Sueñas que vuelves a nacer en otro cuerpo. Aunque realmente no tienes un cuerpo. Because as the Course says you are reviewing mentally. That which has already gone by. Porque el curso dice que estás revisando mentalmente. Eso que ya ha sucedido. It looks like we're seeing with the body's eyes. Parece que estamos viendo a través de los ojos del cuerpo. But we're not. That's a trick also. Pero no lo estamos haciendo. Eso también es un truco. We're actually viewing this with the mind. Realmente estamos viendo esto a través de la mente. So even though reincarnation itself is an illusion. Y así que aunque la reencarnación como tal es una ilusión. We do have these dream lifetimes. Tenemos estas vidas de sueño. Y son solo lecciones que se presentan una y otra vez. So the way you made a faulty choice before. Now you can make a better one. De modo que cuando antes hiciste una mala elección. Ahora puedes hacer otra mejor. Esto es cierto tanto en una única vida como de una vida a otra y a otra y a otra. Hasta que finalmente acabas aprendiendo tus lecciones. Estoy completamente de acuerdo con Enric porque uno de los capítulos de mi libro se titula Es esta vida, estúpido. Estas son las lecciones. Estas son las lecciones que tenemos que aprender ahora mismo. Justo lo que tenemos delante de la cara es lo que tenemos que aprender ahora mismo. Esta es la lección que tenemos delante para perdonar. Buenos días. Yo tengo una pregunta respecto al perdón. Cuando uno en esta vida, en el sueño, hace daño a otras personas y tus acciones desencadenan problemas muy serios. Pides perdón, pides perdón a las personas, ya sea físicamente, les dices, en el momento que pides perdón es porque ya reconociste que es la expiación. Hay que pedir ese perdón a pesar de saber que el perdón es… no hay nada que perdonar al final del camino. Pero sin embargo, sí se desencadenó un caos con tus acciones. Seguro, por favor. Sí, la pregunta es, si tus acciones desencadenan… Unos problemas y conflictos entre otras personas y después te das cuenta que causaste problemas y quieres expiar, Debes de pedir perdón a las personas que sean inspirados por el Espíritu Santo o nada más pedir al Espíritu Santo que lo arregle. No tienes que pedir perdón a la otra persona, simplemente practicas el perdón tú mismo, tú misma, esto lo haces siempre con el Espíritu Santo. Y si has realizado acciones que parecen provocar conflicto, puedes pedir guía al Espíritu Santo para hacerlo mejor. Pero no debes hacerlo a partir de que te sientas culpable. También tienes que perdonarte a ti mismo. Un buen estudiante de un curso de milagros Es un mal estudiante de un curso de milagros Que se perdona a ti mismo, de modo que te perdonas a ti mismo también. Yo quisiera puntualizar… ¿Sigue bien? Quisiera puntualizar que, tal como decía Gary, la pregunta ya está mal hecha. La pregunta está mal hecha porque empiezas a hablar del otro. Ya empiezas con una ilusión de la ilusión. Y dices, si mis datos hacen daño a alguien, esto ya es un error de entrada. Primero, tú no puedes hacer daño a nadie, porque no hay nadie que pueda hacer daño. Eso ya es muy importante. Fíjate que es importante, que yo siempre procuro enseñar a mis alumnos Que si quieren realmente, para mí, obviamente, seguir el camino del despertar Lo primero que tienen que corregir es pensar que hay alguien delante. Nunca hay que hablar de los demás. Entonces, si tú crees que has hecho daño, es porque, como dice Gary, hay culpabilidad. ¿Estamos? Entonces, además tienes que entender una cosa. En toda situación, cada uno hace el papel que le corresponde. Por lo tanto, en toda situación siempre habrá la víctima y el victimario. Y, por lo tanto, es una enseñanza superior. La víctima tiene que aprender a respetar y el victimario a ser respetado. Por lo tanto, es un conjunto o una acción para aplicar el perdón. Si tú sientes que haces daño a alguien, perdónate a ti. Porque el otro puede estar muy tranquilo. ¿Estamos? Gracias. Gracias. Hola. Yo tengo hoy una frase que no sé si no la he entendido bien. La quiero definir un poco. Es, defender un solo valor del mundo es pecar contra la cordura de Dios. Eso significa que yo no tengo que… Está bien lo que me… como dices. A ver, repítela. No sé. La hice de… bueno, la recuerdo. Sí, pero repítela. Defender un solo valor del mundo es pecar contra la cordura. Esto no lo he dicho yo, ni nadie, ni nadie. Es pecar nada. ¿Cuál era la frase? No la recuerdo. Bueno, es que claro. Fíjate que has puesto la palabra pecar. Si yo dijese pecar… Fue mi inconsciente. …entraría en una incongruencia brutal. Pero era… ¿cuál era la palabra? No, no, la frase dice defender cualquier valor de este mundo es considerar que Dios está loco. Ok. O creer que Dios está loco. Es algo contra la cordura de Dios, porque la cordura de Dios, si me acuerdo la frase… La cordura es… o demencia. La palabra demencia la utiliza muchísimo el curso de milagros. Ahora, mi pregunta es, yo ya que estoy en este mundo, ¿no debo defender un valor que yo considere correcto? No sé… Esto es un juicio. Pienso en… Esto es un juicio. Sí, exactamente. Pero pienso, por eso mi duda, en los luchadores sociales, en la gente que ha luchado por el bien, por la igualdad, por la justicia. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, Nelson Mandela, ¿qué pasa ahí? Todo es una ilusión de creer que tú defiendes algo. Esa pregunta no difiere nada en la pregunta que me ha hecho aquella señora. O sea, el hecho de que un personaje sea mediático en millones de personas, no hace diferente a ti misma que tengas una acción sobre diez personas. A efectos del Espíritu Santo, la cantidad no sirve para nada. Luchar contra el mal es hacerlo real. La trampa del ego, o sea, esto que tú acabas de decir es el anticristo. El anticristo, que es un ídolo, es la creencia de que puede haber un poder que se oponga al poder de Dios. Porque, en definitiva, si tú pones bien y mal, lo seguimos extrapolando y llegaremos a Dios y al infierno, o Dios y al diablo, ¿me sigues? Es el mismo ídolo. No hay un poder que se pueda oponer a Dios porque todo, absolutamente todo, es Dios. Y lo que no sea unidad, entremos en la dualidad bien y mal, estás haciendo real el sueño, estás dividiendo la mente y creyéndote tú que estás haciendo un bien para el mundo, lo estás empeorando. Por eso dice un curso de milagros que un salvador del mundo nunca se unirá a los sueños de muerte y de sufrimiento de nadie. Esto no quiere decir que si tú te encuentras a alguien en tu camino que ha tenido un accidente, no pases de largo y le digas, a ver qué has hecho, ¿eh? Tú estás allí, el Espíritu Santo actúa a través de ti y le atiendes, pero no percibes mal. Lo que hablaba Gary de la visión santa de las cosas, ¿me sigues? Eso no quiere decir que tú no puedas expresar libremente tus opiniones, pero nunca te olvides que las creencias te impiden ver a Dios, porque toda creencia es una limitación en la mente, ¿me sigues? No hay, el ego te convierte en jerarquía de valores y eso no es así. Luego tú comparas tus valores con el del otro y crees que tienes que defenderlos y esto es lo que quiere el ego, ¿entiendes? Es un juego, al final es un juego, ¿ok? Pero un juego de dolor, de sufrimiento y hay que jugar a ser felices, ¿ok, corazón? Gracias. Hola, buenos días. Bueno, Gary, el primer día dijiste que ibas a hablar un poco sobre cómo invocar al Espíritu Santo. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo es eso, o no sé si lo entendí mal. Sí, el curso de milagros dice que el Espíritu Santo responderá a tu mínima invitación. Lo único que tienes que hacer es pensar en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está ahí para ti. El Espíritu Santo está más cerca de ti que tu propio corazón. El curso también dice que puedes unirte con Dios justo en un instante. All you have to do is think of God and you are joined. Simplemente piensas en Dios y estás unido. Y eso es así mismo y esto es también así con su representante, el Espíritu Santo. Entonces, se trata de intentar tener el hábito de recordar el Espíritu Santo. Y no hace falta que lleve mucho tiempo. Y si sientes, por ejemplo, también que tienes una relación con Jesús, puedes hablar con Jesús. Y no hace falta que lo hagas algo muy importante. Yo tenía prisa esta mañana. De modo que simplemente le dije, oye, Jesús, tú y yo, ¿no? Eso es todo lo que hace falta. Te unes. Y si sientes esa conexión. Then, as you practice forgiveness and keep thinking of the Holy Spirit in a way that you're joined. Y vas pensando en el perdón y te vas uniendo con el Espíritu Santo. Then you'll find yourself being guided by Spirit. Poco a poco encontrarás que el Espíritu te guía. And you'll find yourself becoming more fearless. Y te darás cuenta de que eres más intrépida. Tienes más valentía. El curso dice que la presencia del temor es un signo seguro de que estás confiando en tus propias fuerzas. Pero si confías en las fuerzas del Espíritu Santo, entonces no hay temor. Y mucho de ello simplemente tiene que ver con este hábito de hacerlo. Tener el hábito de conectar. Y sé que se puede hacerlo. Puedes hacerlo. Bueno, buenos días. Yo solo quiero agradecerle a Enric porque yo tenía muchas expectativas sobre él. Y me he dado cuenta que he vivido en la estupidez. He perdido tanto tiempo de alegría, de momentos bellos por estar en el ego. Entonces, quiero agradecer que a partir de aquí he descubierto el Espíritu Santo y puedo tener una vida mejor. Gracias. Si me permites, voy a leer una frase maravillosa de un curso de milagros que dice Soy tal como Dios me creó. Su hijo no puede sufrir. Y yo soy su hijo. Buenos días. Mi pregunta es para Enric. Yo tengo una situación que se me repite constantemente. Cada vez que siento que pierdo, en este caso, dinero. Cada vez que siento que pierdo, o que percibo que pierdo dinero. Ah, ok. Que pierdes. Que pierdo dinero. Me siento mal. Primero me da enojo. Me enojo conmigo mismo. En un video que vi tuyo en YouTube, vi que decías que eso puede venir por un problema de escasez en el transgeneracional. Y decías que por lo regular son contadores las personas que nada más están checando el dinero, cuánto hay. Así soy yo. Yo no soy contador, soy ingeniero, pero hago labores de contador ahí con mis cuentas y todo. Todos los días estoy pendiente de lo que gasto y cuánto. Si abran tan rápido, aquí no van a traducir la mitad. ¿Cuánto recibo y todo? Mira, yo te doy una pregunta. Una pregunta. Tú me dices, cada vez que yo siento que pierdo, has dicho. Cada vez que percibo. Sí, que percibes o que sientes que pierdes. ¿Me puedes poner un ejemplo concreto? Por ejemplo, cuando compro algo. ¿Cómo? Cuando compro un artículo. Ah, cuando gastas dinero. Cuando gasto dinero, sí. Ah, eso no es perder, eso es gastar. Ok. Cuando gasto dinero, compro una cosa y resulta... Entonces, hay una creencia... Ya está, ya está. Por eso me gusta puntualizar. Eso es un defecto profesional. Es que soy como un detective. Nunca me creo la primera palabra que me dicen. Entonces, fíjate un bien, lo que me dices. Cuando tú gastas dinero, sientes que pierdes. Por lo tanto, tú tienes una creencia que es posible perder. Y sobre todo tienes otra creencia, que tú no eres abundante. Muy probablemente esa creencia de no soy abundante, tal como explicaba Gary en su familia. ¿Te acuerdas que lo explicaba ayer? Él, quizás en tu familia, hubiesen programas o palabras o frases que se hablase de la carencia, de la falta, de no gastar o de vigilar cómo se gasta. ¿Me sigues? Entonces, mi padre decía que él con dinero se sentía bien, seguro. Si no tenía dinero, se sentía muy mal. Ahí está. Entonces, te voy a dar un consejo. ¿Quieres un consejo? ¿Sí? Sí, sí, sí. El inconsciente nunca diferencia entre llevar un dólar o llevar cien. Tú siempre llevas en tu bolsillo un dinero. ¿Ok? Siente, y tal como decía Gary, con los cinco dólares, creo que dijo él, siente que siempre tienes dinero. No caigas en la trampa del ego, que es comparar la cantidad. Eso es egoico. ¿Me sigues? Sí. Tú tienes dinero. Y que además, siempre el Espíritu Santo te prohíberá para que tú puedas darle utilidad a ese dinero. Si tú haces eso, como lo hago yo, siempre tendrás el dinero que necesites para repartirlo con las personas que el Espíritu Santo elija a quien tienes que dárselo. Siéntete abundante. Deja tu dinero en manos del Espíritu Santo. Gracias. Buenos días, Enrique y Gary. Gracias por estar aquí. Quiero puntualizar. Quería añadir una cosa a esto. Cuando gastas dinero, piensa como que estás pagándote a ti mismo. Por ejemplo, ayer anoche salí a cenar con unos amigos. Y pagué parte de la cuenta. Pero no pensé en ello como que estaba gastando dinero. Pensé que me estaba pagando a mí mismo. Porque lo que recibí en intercambio, esta deliciosa comida. Y la compañía de unos amigos maravillosos. Y una estupenda experiencia. Que seguramente valía mucho más que el dinero que gasté. Así pues, cuando pienses en gastar dinero, piensa que estás siendo generoso contigo mismo. Y piensa que te lo estás pasando bien. Y ¿sabes qué? Te lo mereces. Ahora sí, buenos días, Enrique y Gary. Gracias por venir y por responder nuestras preguntas. Mi pregunta va con respecto al perdón. Y es específicamente, ¿cómo saber si realmente me perdoné? Si yo he creído que ya lo he hecho a través de diferentes técnicas. Y al final del día, después de este curso, me he dado cuenta que todavía no lo he hecho. Entonces, ¿cómo saber si no estoy cayendo en una trampa de la ilusión? ¿Cómo perdonarme realmente? Gracias. Esta pregunta solamente se puede hacer desde el ego. Es imposible hacerlo desde el Espíritu Santo. O sea, esa pregunta reviste mucha culpabilidad inconsciente. Mira, uno de los orgullos del ego es precisamente el creer que tiene razón. Y sobre todo, creer que la culpabilidad existe. Como comprenderás, esto el ego no lo salta a las buenas de la primera. Siempre te hará dudar, te hará pensar que no has perdonado bien, que te queda un poquito para perdonar. Y sobre todo, has dicho algo que a mí realmente me asombra que la gente lo haga. La gente trabaja el perdón. Pero trabaja... Yo recuerdo un caso de alguien que me dijo... Yo le dije, tienes que perdonar a tu padre. Y se puso a llorar y dijo, llevo 25 años perdonando a mi padre. Y yo le dije, bueno, pues tal como tú ves el perdón, vas a estar 25 millones de años más, ¿eh? O sea, que tranquila, te van a faltar muchas vidas. Porque el ego hace... Lo que tienes que perdonar lo hace real, ¿me sigues, cariño? La cosa es muy simple. Tienes que sanar tu percepción, se lo entregas al Espíritu Santo y cuando sientes que has perdonado, es porque no tienes nada que perdonar, sino que aquello que tú estás viendo es una experiencia que tu hermano te lleva a ti para que tú te puedas conocer mejor. Fíjate que no estoy hablando ni de culpabilidad ni de perdón. Si Gary quiere contestar algo, por favor. Hola, buenos días. Felicidades a ambos por este magnífico... Un momento, ¿qué Gary quiere? Yeah, I just want to say that when you forgive, you may not feel it right away. Quería decir que cuando perdonas, es posible que no lo sientas de manera inmediata. Y eso también es cierto cuando juzgas a alguien. Puede haber un efecto retrasado. It can actually feel good to judge somebody. Incluso podría sentirse uno bien juzgando a otra persona. Porque consigues proyectar tu culpa inconsciente en esa persona. Y consigues tener razón. That can feel good temporarily. Y temporalmente te puedes sentir bien teniendo razón. Y then three days later, you feel terrible. Y tres días después te sientes horrible. Y no sabes por qué te sientes tan mal. Pero lo mismo es válido para el perdón. You can forgive someone. Puedes perdonar a alguien. Y es posible que no te sientas bien inmediatamente. You may even say, I shouldn't have forgiven that jerk. Incluso es posible que pienses, no debería haber perdonado a ese gilipollas. Y evidentemente ahí lo vuelves a hacer real. Pero si le perdonas, quizá a los pocos días después te sientas muy, muy bien. Y si sigues perdonando, te sentirás bien más frecuentemente. Y un día simplemente estás sentado por allí y te sientes maravillosamente. Y si eres inteligente y sumas dos y todos cuatro, posiblemente te darás cuenta de que la razón por la que te sientes tan bien es que practicas, estás practicando el perdón. Y es por ello que la perseverancia es una cualidad tan importante en este proceso. Y si sigues perdonando, realmente te sentirás mejor y cada vez más frecuentemente te sentirás mejor. Y la clave es continuar en ello, seguir en ello. Pero si lo haces, si sigues en ello, verás resultados. Buenos días, gracias por este maravilloso curso. Mi pregunta es para Gary. Gary, ¿qué diferencia hay entre Dios y el Espíritu Santo? ¿Qué diferencia hay entre Dios y el Espíritu Santo? La diferencia es que Dios no interactúa con este mundo. Y esto se debe a que Dios sigue siendo perfecto amor. Pero creo que tenemos que entender lo que esto implica. Si Dios es realmente perfecto amor, entonces lo único que sabe hacer es amar. Si Dios es realmente perfecto amor, y si supiera hacer alguna otra cosa, no sería perfecto amor. De modo que Dios sigue siendo perfecto amor. Pero el curso dice que el Espíritu Santo reconoce tus ilusiones, sin creer en ellas. De modo que su trabajo, el trabajo del Espíritu Santo, es guiarte de vuelta al perfecto amor. ¿Qué es lo que realmente eres? So, you could think of the Holy Spirit as being your friend who is guiding you home. De modo que pensamos en el Espíritu Santo como nuestro amigo que nos guía a casa. On a deeper, unconscious level. A un nivel más profundo, inconsciente. You could also think of the Holy Spirit as being your memory of God. También puedes pensar en el Espíritu Santo como que es tu recuerdo de Dios. Your memory of your true self. Tu recuerdo, digamos, de tu yo profundo. And always remember that the Holy Spirit sees spirit everywhere. Y recordamos siempre que el Espíritu se ve a sí mismo, ve espíritu por doquier. En todo ve a sí mismo. El Espíritu Santo piensa en grande, mucho más grande que el ego. Porque siempre piensa en términos de unicidad y de totalidad. Hay una sección preciosa del curso que se llama La Canción Olvidada. Y habla de la visión espiritual. Dice, más allá del cuerpo. Más allá del sol y de las estrellas. Dice, más allá de cualquier cosa que ves. Y sin embargo, de algún modo familiar. Hay un arco de luz dorada. Que se extiende a medida que lo miras hasta formar un gran círculo brillante. Y todo el círculo se llena de luz ante tus ojos. Los bordes de este círculo desaparecen. Y lo que está dentro de él deja de estar contenido. La luz se extiende y lo cubre todo. Extendiéndose hacia el infinito. Sin límite ni corte en ninguna parte. Dentro de él, todo está unido en perfecta continuidad. Tampoco es imposible imaginar que algo pudiera quedar fuera. Porque no hay lugar donde esta luz no esté. Esta es la visión del Hijo de Dios. A quien tú conoces bien. Esta es la visión de aquel que conoce a su Padre. Este es el recuerdo de quien eres. Y sigue diciendo que es el milagro y que es la memoria. Y quien es aquel en quien esta memoria no está. La luz despierta en todos. Y cuando la ves en tu hermano. Estás recordando para todos. Estás recordando para todos. Buenos días. Enric, ¿me puedes ayudar? Si lo que yo estoy viviendo es una proyección de mí. En una pregunta específica es. Yo tengo una pareja que padece alcoholismo. Yo estoy percibiendo eso. Yo desde mí estoy viviendo eso. Yo soy la creadora de esa enfermedad. No, tú no eres creadora de esa enfermedad. Tú lo que eres es una adicta. Tú eres adictiva, como él. Lo que ocurre es que cambia la forma de adicción. Este hombre que está a tu vida es un adicto. Muy probablemente, por mi experiencia profesional, sé que esa persona, este hombre, muy probablemente tenga una madre ausente o una madre castradora o una madre sobreprotectora que a su vez ha tenido un marido que ha sido ausente en el matrimonio. ¿Me sigues? Sí. Y tú muy probablemente haya sido una hija no deseada. Cuando la frustración de no ser querido en dos aspectos, en negativo, o sea, en falta o en exceso, que nosotros llamamos exceso de positivo o exceso de negativo, que es lo mismo, normalmente la polaridad exceso de negativo lo vive la mujer y la polaridad exceso de positivo lo vive el hombre. Y entonces Dios los cría y ellos se juntan. Entonces la pregunta es, si delante de mí tengo una persona que es adicta, yo soy adicta. ¿Y en qué medida soy adicta? Entonces tú caes en la trampa, por ejemplo, de ser una mamitis y él ser un hijitis. Y esto es una relación especial, obviamente, de carencia y de vacío existencial. Sí, entonces, yo tengo un programa, eso sí me queda claro. Yo tengo un programa, me lo acabas de explicar. Primero tienes que aceptar que tu madre no te ha querido. No juzgues eso, no te ha querido, punto, por la razón que sea. Está bien. Está, y cuando aceptas eso, dejas de ser egoísta. Ya no quieres que los demás te quieran como a ti te gustaría que te quisieran. Ya que es complicado decir eso. ¿Me entiendes? Libera a los demás de que te quieran como a ti te quisiera que te quisieran. Amate a ti misma y entonces delante de ti tendrás personas que se aman a sí mismos. La adicción es eso, cariño, es vacío. Pero también mis hijos entonces viven ese conflicto. Mis dos hijos bebén. Obviamente. ¿Y por qué les haces vivir ese conflicto? ¿Por qué les qué? ¿Por qué les haces vivir ese conflicto? Porque yo se los hago vivir. ¿Por qué? Porque me estás preguntando ¿por qué yo les he hecho vivir? ¿Por qué les haces vivir ese conflicto a tus hijos? ¿Por qué permites que tus hijos tengan ese modelo de padre? Entrégale solo al Espíritu Santo que te ilumina. Eso es lo que... Claro. ¿Qué puedo hacer? ¿Eh? Es entregarle a mis hijos al Espíritu Santo. No, no. ¿No? No. Tienes que entregar tu pensamiento al Espíritu Santo. Mi pensamiento. Tu proyección. ¿Entiendes? Y sabrás lo que tienes que hacer. Ok. Ok. Gracias. Buenos días. Es la pregunta para Henry. Yo a lo mejor la pregunta está un poco fuera de lo que preguntan, pero tengo esa inquietud. Yo soy enfermera y trabajo en un hospital grande y he visto con frecuencia en ciertas temporadas que hay características de enfermedades muy particulares. Hay un tiempo en el que viene mucha gente sangrando mucho, luego se termina esa etapa y viene mucha gente con enfermedades del corazón, cardiópatas y así sucesivamente, renales, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué sucede con ese tipo de energías o de cosas que se… de patologías que vienen? ¿No sabes? Todo es un sueño, todo es un sueño, o sea. Yo solamente me preocuparía o me ocuparía de ver la santidad a quien tengo delante independientemente de la forma que se me presente. Me es igual que la enfermedad tenga mil caras. Es un error en la mente del Hijo de Dios. Hola, Enric, buenas tardes. Hombre, a mi hermano. ¿Qué tal? Antes que nada quiero darle las gracias a los dos. Tú comentaste algo referente a no verlos como unos ídolos. Era el error que yo estaba cometiendo. No quería ver… bueno, al menos yo lo poderoso que los veo a ustedes es lo poderoso que yo no quería ver en mí. Yo no… Hugo, ¿tú me traduces del mexicano al español? Me he quedado ahora mismo perdido. ¿Qué has dicho, Hugo? Que tú eres… tú estás pendiente de… Tengo dos preguntas. Una, yo ahora estoy consciente de que el cuerpo no existe, que estoy viviendo una ilusión. Yo tuve un accidente en el cual dejé de percibir con los ojos del cuerpo. Al yo despertar de esa ilusión, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con mis ojos? O sea, ¿hay posibilidades de que yo vuelva a ver a través de los ojos del cuerpo? ¿Al yo despertar de esta ilusión? ¿Quieres una respuesta a eso? Ahora mismo me ha venido la película de Matrix, cuando el protagonista, el elegido, se queda ciego de los ojos físicos y entonces puede ver a Dios. Yo pienso que eres bendecido por eso. Ahora la segunda. Bien, gracias. La segunda, hablabas del ego espiritual. Sí. Yo estuve en un lugar donde las personas de este lugar son dos mujeres y un joven de 16 años, los cuales canalizan cierto espíritu. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso es real? Es tan real como que tú y yo no estamos aquí ahora mismo. O sea, es todo lo mismo. Mira, Gary lo explicaba muy bien cuando decía que somos uno y jugamos a hacer 7.000 millones y encima dentro de esos 7.000 millones jugamos a ser, conectamos con, yo qué sé, ¿no? Bueno, todo eso es un juego. Todo eso es un juego. No le des más importancia. Vívelo como una experiencia y si te sirve, bien, y si no te sirve, pues la dejas. No sé, ¿entiendes? Si te da paz, pues adelante. ¿Ok? Ok. Bien, gracias. 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 ¿Quieres decir algo? Me ha de decir algo. Es this my, yeah, there it is. You mentioned analysis. Has mencionado el análisis. And the ego loves analysis. Al ego le encanta el análisis. Because it makes everything real. Porque hace que todo sea real. So that's what people do. Esto es lo que la gente hace. They analyze everything. Analizan todo. That's what scientists do. Es lo que hacen los científicos. It's what physicists do. Lo que hacen los físicos. It's what doctors do. Lo que hacen los médicos. It's what engineers do. Lo que hacen los ingenieros. It's what psychoanalysts do. El psicoanálisis. They analyze everything to death. Lo analizan todo hasta... But by doing so, they're really just making it real. Y al analizarlo, lo hacen real. Lo están haciendo real. There's a part in the course. Hay una parte en el curso. Where Jesus is kind of like giving the needle to Helen Schuchman, the scribe of the course. En la que digamos que Jesús pincha un poco a Helen Schuchman, que fue la escriba del curso. Because aside from being a research psychologist. Porque bueno, ella era una psicóloga investigadora. She also did psychoanalysis. Y también psicoanalista. And Jesus says to her in the course. Y Jesús le dice en el curso. Can you find light? Puedes encontrar luz? By analyzing the darkness. Analizando la oscuridad. And the answer is no. La respuesta es no. The only thing that you can do with the darkness is to forgive it and choose to see it with the Holy Spirit instead. Lo único que puedes hacer con la oscuridad es perdonarla y ver al Espíritu Santo en su lugar. And that's the whole point of the course. Y este es todo el punto, el punto clave del curso. Analysis will keep you here. El análisis te mantendrá aquí. And I'm not saying that you shouldn't do analysis if that's part of your job. Y no digo que no analices si eso es parte de tu trabajo, por ejemplo. I'm just saying that you should look at it with the Holy Spirit. Solo pido que lo veas a través del Espíritu Santo. And if you do that, then you're going in the right direction. Y si haces esto, entonces estás yendo en la buena dirección. Buenos días. Mi pregunta es directa para Enric. Enric, estoy experimentando esclerosis múltiple y en uno de los, como les mencionan a ustedes, vídeos que vi en YouTube, decías que los de esclerosis múltiple nos ahogábamos en nuestra propia luz y me gustaría que por favor me explicas. Sí, esto no son palabras mías, sino que son de Albert Fritz Popp, es un investigador que descubrió que el cuerpo emite una luz tenue y él se dio cuenta que las personas que estaban con coherencia emocional emitían una luz coherente, fotones, las personas que tenían cáncer emitían una luz descoherente total, cada uno iba por su lado, y las personas con esclerosis múltiples tenían tanta luz que se ahogaban en ella. Y la transcripción de esto es que las personas con esclerosis son personas muy exigentes, muy intransigentes, personas que se ahogan en su propia excesiva coherencia. Es como querer que el mundo tenga un orden y este orden es el que queréis vosotros. Y descubrió que las personas iluminadas, las personas con la máxima coherencia no emitían luz, sino que estaban plenamente oscuras porque la nada es, la energía oscura es la parte divina, ¿me entiendes? Entonces, esta es la explicación o la respuesta a tu pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué debe de aprender una persona con esclerosis múltiple? Y eso es una experiencia clínica mía, es, obviamente, ser más flexible, ser más tolerante, y la forma de cómo, la famosa pregunta del cómo, está en la proyección, en el mundo que te rodea, que es lo que nos explica el Espíritu Santo. Y es aquí cuando, realmente, la bioneuroemoción aplica un curso de milagros y observa en qué circunstancias se desencadena esa enfermedad, de dónde proviene dentro de la generación, el árbol genealógico, y comprender que lo que te está pidiendo el inconsciente colectivo familiar es que seas, hay un aprendizaje que es, precisamente, es este, ¿no? La flexibilidad, la tolerancia, el permitir que las cosas sean de otra manera, en definitiva, la esclerosis múltiple es un programa de un juicio extremo, extremo, muy profundo, que no es tuyo, obviamente, ¿eh? No es tuyo, ¿eh? ¿Qué pasa? Gracias. Es que le estaba señalando, ah, que vaya apuntando, has dicho. Ah, no te lees. Vale, vale. Tengo esta grasa en múltiple, usted sabe. Tienes una escribana, ¿eh? Quiero agradecer a Enric y a Gary y a todo ese equipo por darnos la oportunidad de presentarse en nuestro país. Mi pregunta es la siguiente. Desde muy chica he crecido con el deseo muy grande de ser mamá. A estas alturas de mi vida he llegado a la percepción de que traigo un programa de no hijos, crecí con una mamá muy severa, nunca he recibido afecto de ella y me impusieron a mis hermanos como mi responsabilidad. Y la madre de mi abuela muere en el parto. ¿De qué? De que tengo la percepción de que traigo un programa de no hijos. No sé si se venga porque no he recibido afecto de mi madre o porque... Vamos a ver. Bueno, Gary, no sé si te contestaré alguna cosa y yo no sé si contestártela, o sea, que fíjate bien. O sea, tú ya llevas... Yo llevo un programa de no tener hijos. Tengo la percepción, no tengo la seguridad. Ahora, ¿sí? ¿Qué hacemos con el programa? Todo es una ilusión. Entonces, no lo refuerces más. Si tú eres consciente de que tienes un programa de no tener hijos, empieza a perdonarte. Empieza por perdón. Aplica el perdón. Y primero acepta que tu alma o tu espíritu ha escogido esa experiencia. ¿Me sigues? Y luego, si hay personas en tu familia que han tenido hijos que no los querían tener o han sido abusadas o violentadas, obviamente llevas un programa que puede ser más que mirar. Yo llevo un programa de no tener hijos. Puedes cambiar esto y puedes vivir el programa del respeto que las mujeres de tu clan no tuvieron o quizás el respeto de las mujeres de tu país que no tienen. ¿Entiendes? No te obsesiones en no tener hijos. Obsesiónate en ser una mujer libre, una mujer que se respeta y, sobre todo, perdona. Perdona las circunstancias de tu clan familiar, de tu clan de país. ¿Me sigues? Al final, ¿qué importancia tiene que tengas hijos o no tengas hijos? No deja de ser un juego también del ego. ¿Me explico? Es como lo que hablaba del chico que se quedó ciego, ¿no? El ego te jugará al juego de la víctima. Pero quizás esto sea la más excelsa experiencia que tu alma pueda vivir para despertar. ¿Ok? No podemos decir que esto sea bueno ni esto sea malo. Mira, lo abierto antes de que me contestaras. Solo el Espíritu Santo sabe lo que necesitas. Pues Él te prohíberá de todas las cosas que no obstaculizan el camino a la luz. ¿Qué otra cosa podrías necesitar? Mientras estés en el tiempo, Él te prohíberá de todo cuanto necesites. Entrega tus necesidades al Espíritu Santo para que Él las transforme. ¿Ok, cariño? Gracias. Enric, primero para ti, gracias por haberte podido conocer. ¿Cómo puedes tú asimilar o analizar las experiencias que tienes en un transcurso muy corto de tiempo en el que las primeras te producen gran dolor espiritual o en el alma, como decimos aquí, y las segundas te producen dolor físico o te infligen como un cáncer seguido inmediatamente de un accidente? Sí, pero no te entiendo la pregunta. ¿Cómo una gente que no ha estado en estos cursos y que trata de encontrar... Ah, no, 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 uy, 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 uy. Primero ya estás hablando de los demás. No, quiero hablar de... Sí, estás hablando de los que no hacen el curso. Bueno, de mí. Habla de ti. Que no había escuchado tus cursos. Habla de ti. ¿Cómo puedo yo analizar o digerir el que en un periodo tan corto te sucedan muchos hechos que puedas considerar como agravios, primero al alma o al espíritu o a tu corazón y después al cuerpo, como fueron seguidos, después de los del corazón fueron seguidos de un cáncer e inmediatamente de un accidente que te pone en estado de coma? Mira, yo le pediría a Gary, primero te lo voy a contestar yo y luego que te conteste él también, por partes. De entrada ya haces un error, que es cómo. El cómo implica tiempo, implica dificultad, implica sacrificio, implica sufrimiento. Todo eso es ego. Estás haciendo real una situación. Se explicó muy bien en esos días que cualquier situación es una experiencia para el perdón. Si tú realmente aplicaras tu experiencia y te entregaras al Espíritu Santo, que es que te inspire cómo ver esta situación, ¿me sigues? Que ese es el instante santo, te olvidarías de los cómos, de los cuándos y de los de qué manera. Porque esa pregunta implica dificultad, implica tiempo, implica que tienes que hacer algo, implica un plan del ego. ¿Me sigues? Es el plan del camino espiritual. No existe todo eso. Tú coges esa experiencia y nunca te olvides de una cosa, que para que el cuerpo pueda tener una enfermedad, la mente tiene que estar enferma. El cuerpo no se puede poner enfermo. Y no existe el dolor físico, solamente existe el dolor emocional. El dolor emocional es el que hace que el cuerpo enferme. El cuerpo no puede ponerse enfermo. Entonces, lo único que tienes que sanar es tu percepción. Como no sabes hacerlo, porque si no me lo preguntarías, le entregas al Espíritu Santo que sane tu percepción. Un curso te dice que todos los que te rodean son espejos en los cuales tú puedes ver reflejado que ya parte de ti para que tú te puedas conocer. Pero al final siempre te dice lo mismo en curso de milagros. Entrega la corrección al Espíritu Santo. Él es el único corrector de la situación, no tú. Entonces, coge tu experiencia, la bendices, pide sanar tu percepción, pide un instante santo y déjate inspirar, corazón. Ahora estamos haciendo un curso de milagros. ¿Entiendes? Entonces, ahí está la historia. No, a mí lo que me ha dolido es el espíritu. Fíjate que el cuerpo realmente nunca me ha puesto a pensar... Pero si te duele el espíritu es porque haces un juicio. Sí, sí, sí. No hagas juicios. Mira, al final, Gario lo decía el otro día, al final, perdonas porque es un vicio perdonar porque te encuentras mejor. ¿Te acuerdas que dijo él ayer? Dice, mira, señor, hoy no voy a perdonar a nadie. Y al mediodía, él decía, qué mal que me encuentro. Necesito perdonar. O sea, de hecho, el perdón se tiene que convertir en una adicción. No juzgues. ¿Sabes por qué no debes de juzgar? No porque te lo diga un curso de milagros, es porque no puedes juzgar. No tienes todos los elementos para juzgar una situación. Y si los tuvieras, no podías juzgar. Entonces, es algo que lo que te libera es que sabes que tú no puedes juzgar. Y que cuando juzgas, al único que le puede hacer daño es a ti. Entonces, sé un egoísta en el buen sentido de la palabra de decir, a partir de ahora no juzgo por una razón muy simple, porque me quiero encontrar bien. Pero si te encuentras juzgando, entonces pide expiación. ¿Por qué si no te vas a poner enferma? Mira, para mí, la enfermedad del cuerpo es un aviso de que estás juzgando. Y que dejas de juzgar. No hay más. Es muy simple. Tú estás esperando una respuesta egoica que no te la voy a dar. No, no, sé que yo la tengo que entender. Yo tengo que encontrar el por... Yo lo que... No, no, te sigues equivocando. O sea, sigues hablando desde el ego. No estás escuchando lo que te digo. O sea, te lo he dicho muy claro. Es una ilusión. Es una creencia. Es tu percepción. Es tu juicio. Libérate de esto. Te va a hacer mucho daño. Te puede matar en esa vida. Fíjate que yo nunca me hice la pregunta de por qué a mí me suceden estas cosas. Jamás. Me es igual. Que me es igual que lo preguntes para el vecino que para ti. Es lo mismo. El ego, fijaros bien, eso es una relación especial. Ah, no, yo no me pregunto para mí, pregunto para el vecino. Sí, es igual. Oye, puestos a sufrir, ¿por qué no sufres por los niños negros del Congo? Puestos a sufrir, tú coges las noticias y puedes sufrir desde el barrio de no sé dónde, de Efe, a lo que pasa en China o lo que pasa en Siria o lo que pasa en cualquier país del mundo. Todo es un sueño. No lo hagas realidad. No preguntes por qué es. Es muy simple. Gracias. Gary, te conteste también, Gary. I could add one thing. Puedo añadir una cosa. It's not your spirit that is hurting. No es tu espíritu el que le duele algo. It's your mind that is hurting. Es a tu mente a la que le duele. And the reason that it's hurting is because it's not choosing spirit. It's choosing the ego. But you can choose once again. You can choose spirit. And you will feel better. I want to add one thing about an earlier question from this woman who works at the hospital. There's a great section of the course called the psychotherapy section. Hay una sección del curso que se llama la sección de psicoterapia, el anexo de psicoterapia. And it was originally given by Jesus to the earliest people who were involved with the course. Y fue originalmente dado por Jesús a la primera gente que estaba involucrada con el curso. Especially Helen Shuckman, Bill Thedford, and Kenneth Wapnick. And it's very interesting because it was originally given to therapists. Y es muy interesante porque originalmente esta parte se dio a terapeutas. But if you read it, you could just cross out the word therapist and fill in whatever your job is. y sustituirla por cualquiera que sea tu oficio, tu trabajo, tu empleo. And one of the things it says is that the job of the therapist is to forgive everything in the patient that he is not forgiven in himself. And you'll notice that in that section Jesus doesn't counsel them to change anything about their technique. He doesn't tell them to do anything different. No les pide que hagan nada diferente de como lo hacen. All he's saying is that while you're doing it, you practice forgiveness. Lo único que les dice es, mientras haces lo que haces, practica el perdón. So I would say that when you're working at the hospital you could think of that the same way. Yes, you're trained to do a certain job and you do the best that you can. And the only difference with this is that you're practicing forgiveness. And by all means do your job. You know, if you're an airline pilot and you're about to take off in the cockpit and you're about to take off in the cockpit go down to your checklist. You should not be up in the cockpit reading A Course in Miracles. Especially if I'm on the plane. Particularmente si yo estoy en el avión. Buenos días. Una frase de Un Curso en Miracles dice el dolor nos ata al pasado y te incita a atacar el presente. El dolor nos ata al pasado y te incita a atacar el presente. vamos a liberarnos del pasado sin juzgar. Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta a Enric sobre la discapacidad o la capacidad diferente o las personas con síndrome de Down autismo todas estas personas necesitan ¿qué necesitan? ¿qué necesitan? Ajá. Ellas no necesitan nada sobre todo que no se les vea como se les ve. Ajá. O sea no hagas todo tiene un paraqué y todo tiene un sentido. ¿Estamos? Sí. Entonces lo que tiene que cambiar siempre un curso de mirados dice que los hijos enfermos de Dios son los que ven enfermedades. Son los que creen en la enfermedad. Yo repito hasta la saciedad y como veo lo voy a repetir una vez más que no hay que unirse al sueño de miedo y sufrimiento de nadie. Si todo es una ilusión la enfermedad es una ilusión pero si yo ataco la enfermedad como cualquier otra cosa la estoy haciendo real en el sueño. Entonces si yo quiero liberar al mundo de la enfermedad lo que voy a hacer es no reforzar la creencia de que tengo que atacar la enfermedad. ¿Me estoy explicando? ¿Me explico cariño? Sí. Entonces No ver la discapacidad como discapacidad. Exacto. O sea yo cuando tengo estoy delante de un niño del síndrome de Down y he tenido varios casos cuando yo le digo a la mamá esto y para mí por una experiencia que tuve muy particular extrasensorial y me di cuenta de que los niños con síndrome de Down son almas muy elevadas obviamente yo puedo estar equivocado con lo que te voy a decir pero yo así lo he vivido y lo he experimentado es una experiencia entonces yo pienso que tiene que haber alguna alma que dé un mensaje a una familia o a un clan de cuánto dolor y sufrimiento ha habido y que cuánta necesidad hay en aquel clan de tener una visión inocente de lo que hay entonces ella hace así supongo que yo tengo un hijo con síndrome de Down yo tengo un hijo con síndrome de Down pero estoy segura de que en tu clan habrá habido situaciones de abusos de tal lo hay que sé seguro porque necesita es una visión es una visión limpia del mundo es como que hay que aceptarlo lo que hay es así luego podemos mirar muchas más cosas si quieres pero al final no tenemos que perder el origen de las cosas ¿entiendes? sí ¿ok? muchas gracias hola buenos días Enric mi pregunta es para ti a lo mejor solo necesito que me guíes un poco en esto desde que tengo 15 años se me cae muchísimo el cabello y puede sonar una tontería pero a mí me preocupa mucho mira 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 antes de seguir estamos haciendo un curso de milagros no estamos haciendo un curso de bioneuroemoción ay por favor ay sovini mira voy a repetir las palabras de Agueri ha dicho el ego lo analiza todo y al hacerlo lo hace real ¿de acuerdo? sí bien sí que en bioneuroemoción procuramos ver el síntoma pero buscando el error en la mente sí yo voy a dar una fórmula mágica para todo el mundo y para todas las enfermedades para que ya eso quede claro tú solamente tienes que irte a la situación donde empieza el síntoma y darte cuenta que allí hay un error y allí es donde tienes que aplicar el perdón el perdón que te lo apliques a ti o que te lo apliques a tu padre o que te lo apliques al clan o que te lo apliques a toda la familia no tiene más importancia ¿me sigues? sí eso para cualquier enfermedad si no queremos en la trampa del ego ¿estamos? o sea perdonarme a mí y ya ¿eh? perdonarme a mí y ya sí pero a ver el perdón es un hábito ¿no? es ¿qué está pasando en aquel momento de mi vida que me empezó a caer el pelo? entonces yo porque he analizado la sintomatología te puedo decir que igual tenías un conflicto con tu padre por ejemplo pero eso es lo que tienes que perdonar el conflicto o sea con tu padre con tu madre con la Virgen Santísima ¿no? la situación ¿ok? sí gracias quiero preguntar algo acá en nombre de la gente que está en el online acércate más por favor el micro sí espera un momento y una de las preguntas que hace la gente que está en online es ¿por qué Gary habla de reencarnación y Enric la niega? buena pregunta la respuesta es sí la respuesta es sí no, es como hemos dicho antes como he dicho antes reencarnación la reencarnación como todo lo demás es una ilusión pero hay una continuidad en la vida y tenemos esta serie de sueños unos sueños en serie la razón por la que el curso dice que la reencarnación es imposible es porque de hecho nunca encarnamos nunca entramos en un cuerpo esto es lo que quiere decir el curso cuando dice esto no dice que no parezca que tengas una vida tras otra vida tras otra vida pero esa es la única diferencia yo voy a contestar que yo no lo niego lo niega el curso de milagros eso primero son entradas segundo esa pregunta no la entiendo que se haga en ese momento porque creo que quedó bien contestada en el escenario entonces no sé hola chicos mi pregunta es para ti Enrique ya mira tú dijiste yo vi ahí en tus videos que tú venías de una familia muy tóxica entonces o sea tú mismo lo dijiste entonces que a los 18 años te fuiste más o menos ya entonces mi pregunta es la distancia influyó para lo que tú eres ahora no 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 la distancia no influye para nada estamos en un mundo atención atención a esto por favor que es muy importante estoy en un mundo he creado un cuerpo he creado un cerebro y he creado unas leyes yo como hijo de Dios y tú también ok por mucho que yo despierte y yo no estoy iluminado ni mucho menos despierto estoy en ello sé que las leyes de este mundo tienen su inercia y su vigencia en mi cuerpo ¿me sigues? ok por lo tanto como yo sé esto y aquí no hay nadie iluminado que piense yo igual sí y perdón si hay iluminados felicidades si es así entonces yo sé que hay unas cosas que se llaman condicionamientos y la familia es tóxica por definición porque la familia se cree con el derecho de opinar y de decir y de dejar de decir ¿me sigues? y eso es ego entonces lo primero que hay que hacer cuando una persona está intoxicada porque es alcohólica drogadicta o porque se deja gobernar por los pensamientos y las creencias de su familia ¿me sigues? todo esto me la tienen atrapada ¿me sigues? si esta persona está enferma hay que estrenar su mente hay que aislarla de todo el ambiente tóxico ¿me sigues? sí, pero tú lo hiciste cuando no tenías nada o sea, inconscientemente te separaste no señora no, no, no o sea, yo me aislé del ambiente tóxico ¿entiendes? por eso yo la gente estoy desarrollando la cuarentena ¿entiendes? mira aquí hay una señorita que me consultó no sé si tiene una esclerosis la cuestión que tiene una degeneración en el movimiento ¿ok? entonces yo le pregunté ¿cuándo te pasó esto? y me dijo cuando me marché de casa ah era el momento más feliz de mi vida y entonces me empezó a fallar los tobillos y las rodillas yo entonces le dije no podía tu inconsciente te decía que no podías estar aquí y le digo no, pues si era muy feliz pero tu inconsciente te decía que no podías estar aquí entonces dice volví a casa y le pregunté ¿para qué volviste a casa? y me contestó es que era mi deber y le dije ¿mi qué? esto es tóxico esto es una creencia ¿entiendes? entonces le dije eso es un tema de tu madre y ella reconoció que su madre se casó muy joven creo que a los 15 años quería ser libre tuvo una hija y luego ella decidió separarse y ser libre y se quedó embarazada de ella y ella lleva una impronta lleva un condicionamiento una toxicidad inconsciente ¿me sigues? ya que su madre no le ha quitado la libertad como el inconsciente no no diferente siempre es la experiencia de yo con mí mismo entonces ella el programa es yo no puedo ser libre ¿me sigues? por eso ella lo que le recomendé fue vete de tu casa de tu madre no porque tu madre sea culpable no porque tu madre sea mala no porque tu madre sea tóxica ¿me entendéis? sino porque hay un condicionamiento muy marcado en eso ¿me sigues? y como eso todo entonces le dije perdónate perdona a tu madre que se perdone a ella ¿me sigues? y que camine libremente no está obligada por nada ni por nadie es así cariño bueno pues bueno pues excuse me quería simplemente añadir una cosa la causa de toda enfermedad es la culpa y todo lo demás que decimos son como algo que recubre la culpa que está en la mente inconsciente por eso un curso de milagros dice por eso un curso de milagros la salvación no cura a los enfermos porque eso no es curar sino que retira la culpa que hace posible la enfermedad y eso realmente es curar de modo que esto es lo que dice el curso hay que retirar la culpa de la mente inconsciente a través del perdón y solo quería añadir una cosa más Enric no cree en la reencarnación pero pero creía en otra vida en otra vida creyó bueno muchas gracias tenéis el Coffee Brick allá está